El problema fundamental y lo que venimos arrastrando de hace unos cuantos meses a esta parte es que el precio internacional está muy por arriba del precio interno y Argentina de hace unos cuantos años a esta parte debe importar combustible. Estamos importando entre un 12 y un 15% de nafta super para llegar a todo lo que el mercado interno necesita y estamos necesitando entre un 15 y un 22% de gasoil. El problema hoy es que las petroleas no están trayendo ese combustible porque es más caro, lo tendrían que vender más barato acá y si tienen algún tipo de descuento o de concesión en alguna parte nueva de Vaca Muerta o un diferimiento de parte impositiva que también se ha dado hoy el gran problema es que no existen dólares para poder importar. Pero hoy no hay dólares, entonces no se está importando y estamos con escasez para abastecer. Aceptamos todas las estaciones con cuotas de producto, no podemos vender lo que quisiéramos, lo que la demanda exige y el canal mayorista que maneja la misma petrolera ha aumentado, por ejemplo, el gasoil, más de 50 pesos por litro. Eso es, las petroleas que llevaban directamente al agro, las petroleas que llevaban directamente a las empresas de transporte. Hoy, ese transporte, ese productor trata de conseguir algo bajo adalero, en alguna estación de servicio. Lamentablemente en ese canal mayorista también van las estaciones de servicio blancas que están totalmente fuera de mercado con el precio, están pudiendo vender si están en una zona donde no existe alguna otra estación de bandera para competir. Pero hoy el problema es, desfasaje de precio interno con internacional, no se importa lo necesario y de aquí a futuro está complicada la provisión para el consumidor en general. Las estaciones de servicio blancas vienen aumentando porque el canal mayorista viene aumentando, o sea que también convengamos lo siguiente, se habla por ahí de congelamiento. Son acuerdos entre petroleras, gobierno, no se ve la letra escrita, no se ve la firma, no hay un decreto de congelamiento que uno pueda, haya tenido acceso. Nosotros desde nuestra Cámara estamos continuamente verificando el boletín oficial y no hay tal congelamiento. Hay sí un acuerdo tácito, porque tampoco las petroleras dicen que esté escrito, de bueno, ir manteniendo un sendero de aumento acordado entre gobierno y petroleras. Se mantiene mientras las petroleras tienen productos. Cuando tienen que salir a importar y consiguen los dólares para importar, lógicamente trasladan algo a precio final.